Bueno amigos, vamos a probar los señores que traen la cajita del White Bass Killer. El primer color que vamos a probar va a ser este. Creo que va a estar muy matón. ¡Resta! ¡Resta señores! ¿Quién más? Yo creo que sí. ¡Quién más señores! ¡Ven a tu boca! ¡Qué chiquita bebé! ¡Tenemos al primero gente! ¡Buen guay! ¡Pesca señores! ¡Salió con el chiquitito! ¡Ahí está! ¡Está bueno también esto! ¡Esto lo voy a echar para atrás! ¡Está muy... ¡Muy close ahí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!